Bienvenidos a un nuevo espacio informativo especial estado de alarma donde haremos un repaso por toda la información de la comarca y hoy nos acompaña nuestra compañera Silvia Nogueiro. Muy buenas noches. Bienvenida al set de informativos porque pretendemos hacer un programa que informe y también entretenga a todas las personas que tienen que estar confinadas en sus domicilios. Iniciemos además ya la tercera semana de aislamiento domiciliario. Entendemos que esto se está poniendo ya muy cuesta arriba así que vamos a apostar por que mantengan la información el minuto a minuto de cómo estamos viviendo esta crisis sanitaria en la comarca del Bierzo María. Durante una hora vamos a acompañarles con información y también como decimos recopilando todas esas historias tan apasionantes personales que está dejando una situación de alarma tan grave como la que estamos viviendo. Una situación crítica pero que también resalta ese sentimiento de humanidad que tenemos aquí en la comarca, resalta el trabajo de los grandes profesionales que ahora mismo están muy de lleno y sobre todo también los sonidos del día que también tenemos ese pequeño espacio tan simpático en el que los niños también son los protagonistas. Bueno, son muchos los protagonistas de este confinamiento. Si te parece vamos a empezar ofreciendo los datos sanitarios realmente de los que estamos muy pendientes, esa evolución oficial y real, el avance del COVID-19 en la comarca del Bierzo. Esos datos que cada día hace públicos la Junta de Castilla y León. Estamos viendo en imágenes esa carpa de triaje que se ha instalado a las puertas del Hospital del Bierzo en la zona de urgencias para que aquellas personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 se puedan acercar para que le sacan una primera evaluación. Según la última cifra oficial, son casi un centenar ya de personas ingresadas en el hospital por COVID-19. Hay 87 personas en planta, 11 en la UCI y hasta este momento el coronavirus ha matado ya a 8 personas y también 21 han recibido el alta hospitalaria. Además, la Junta de Castilla y León está empezando a ofrecer también datos por área de salud, por zonas básicas de salud. Obviamente lidera esa estadística ponferrada. Sus cuatro centros de salud contabilizan 501 positivos. Luego podemos irnos, por ejemplo, a Cacabelos con 41, Vía Franca con 27, Puente de Domingo Flores 28, Fabero 5, Toreno 7 y si incorporamos a la anciana sumamos también 53. Son los datos oficiales que son relativos a la comarca del Bierzo. Cada día los ofrece la Junta de Castilla y León, muy pendiente de la evolución en toda la comarca. En cualquier caso, estamos muy pendientes también de cómo trabajan los sanitarios. Han escuchado muchas críticas, muchas quejas de que trabajan sin material. Pues bien, en su comparecencia de esta mañana, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunciaba la llegada, por fin, de material para proteger a nuestros sanitarios. 60 mascarillas, 119.000 mascarillas FFP2, 300.000 mascarillas FFP3, 300.000 guantes, 108.000 batas y mandiles, 150 buzos, 30.000 gafas y 1.000 pantallas. En total hemos repartido hasta el momento actual 3.740.000 unidades de material entre mascarillas, como decía, FFP2, FFP3, guantes, batas, munos, gafas, pantallas. Todo esto con el objetivo que todos nuestros profesionales, atención primaria, emergencias y hospitales estén adecuadamente protegidos. En las últimas horas, Castilla y León registraba 387 casos nuevos, el total suman ya 5.801. En cualquier caso, en la zona 0 del COVID-19, en el Bierzo, en esa zona de triaje, digamos, es donde se trabaja con más intensidad. Allí se hace esa primera evolución, como decimos. Si finalmente se confirma que el paciente presenta esos síntomas reales, con esa toma de la temperatura, se le incluye, se le introduce dentro del hospital por un circuito muy concreto y diferente a las urgencias ordinarias. Así que, gracias a la colaboración de una de esas personas que trabajan en la carpa de triaje, vamos a poder mostrarles precisamente cómo es y cómo se está viviendo esta crisis desde su interior. Bueno, pues bienvenidos al triaje Arias-Lapa-Lapa. Aquí tienen que parar todos los pacientes, que serán valerados en nuestra carpa de triaje. Pásate, por favor. Y la salida, o bien para casa, o bien para dentro del hospital, o para hacerse una radiografía. Bueno, es importante que el personal sanitario no pierda la alegría ni la sonrisa, porque están trabajando en momentos de muchísima tensión, así que el humor ayuda un poco a destensar esa situación tan dura y tan difícil que están llevando a cabo en ese hospital del Bierzo, que se sigue, digamos, reorganizando todos los servicios para la previsión del incremento de casos positivos de COVID que requieran hospitalización. El último, María, no sé si lo sabes, hay varios servicios que se han trasladado ya, por ejemplo, a la Clínica Ponferrada. Hemos de recordarle a los espectadores que si son pacientes de los servicios de pediatría, ginecología y obstetricia, van a ser atendidos por el personal del hospital, pero en este caso, en la Clínica Ponferrada. Se trata de liberar lo máximo posible al Hospital del Bierzo para que las principales atenciones se centren en atender a esas personas que muestran síntomas claros de COVID-19. Yo creo que tenemos que fijarnos también en una de las partes positivas de esta situación y es el número de altas. Hasta ahora, 21 altas. Quizás esta semana comencemos también a recibir esas buenas noticias que todos esperamos, desde luego. Esperemos que sí. Además, esta crisis está dejando muchas cosas positivas porque esa red de solidaridad que se está tejiendo y que incluso lleva a que muchos pueblos de la comarca del Bierzo se esté trabajando sin descanso para intentar ofrecer material cada uno en la medida de lo posible al personal sanitario. Seguimos conociéndolo, hemos hecho desde el inicio de esta crisis y vamos a hacerlo también en este especial. Bueno, pues cómo están viviendo las distintas localidades de la comarca del Bierzo con Ponferrada a la cabeza. Esta crisis que les ha pillado también a ellos casi... de lleno, casi sin medios para poder afrontarla. Y de hecho, en las últimas horas hemos mantenido una comunicación con el principal ayuntamiento de la comarca del Bierzo, con Ponferrada, con Olegario Ramón, con su alcalde, y nos ha hablado cómo se está tejiendo esa red de servicios, no solo sociales, también de ayuda en labores de desinfección. Así que vamos a escuchar lo que nos decía el alcalde, María, que sigue confinado. Efectivamente, y además, él mismo está viviendo en primera persona estos momentos en los cuales, bueno, pues una persona infectada de COVID-19 va evolucionando. Vamos a conocer un poquito más. Buenas noches, alcalde, bienvenido. Hola, buenas noches. Lo primero, preguntarle cómo se encuentra, como está, es una de las primeras personas que hizo público ese positivo por COVID-19. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está de salud? Bien, pues me encuentro completamente recuperado después de pasar unos días con síntomas similares a una gripe y hace algunos días que me encuentro bien. ¿Pero ya tiene el alta oficial? Bueno, mañana cumplo los 14 días y a ver qué me dicen desde... me llaman todos los días desde los servicios sanitarios y seguiré las instrucciones que me digan. Mañana cumpliría los 14 días, así que a la espera de lo que me digan. ¿Y qué tal se lleva el confinamiento? ¿Es duro o es difícil? Bueno, es complicado porque si en una casa es complicado, si encima te has de encerrar en una habitación, pues es complicada. Tareas no faltan, pero bueno, el día es muy largo y sí que hay momentos un poco más complicadillos. Ampliamos un poco la pregunta. ¿Cómo está el equipo de gobierno? No sé si hay algún caso positivo más que podamos contarle a los espectadores o en general que el Estado de la Salud es bueno. Sí que ha habido tres compañeros más del equipo de gobierno que han estado enfermos, pero que están bien los tres. Dos de ellos completamente recuperados y la Consejera de Hacienda, bueno, todavía tiene algunas molestias, todavía está un poco convalesciente, pero está bastante bien. Yo creo que nos hemos recuperado todos. Bueno, la gestión del día a día se traslada a los domicilios, pero continúa. Hoy hemos conocido la intención del Ayuntamiento de implementar un plan, sobre todo económico, pensando en las familias que no están teniendo ingresos y también en los comercios que tienen que cerrar y que van a tener que soportar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Cuéntenos qué consiste y qué intención persigue el Ayuntamiento con él. Bueno, nosotros ahora mismo estamos trabajando ya en un plan integral de carácter social para las necesidades que existen ya, las que existen ya, las personas que tienen problemas con los alimentos o con los medicamentos o cualquier tipo de atención social que pueda necesitar la población. Y estamos empezando a trabajar ya un poco más a medio plazo en el sentido de tratar de paliar las consecuencias que esta crisis sanitaria va a tener también desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y ahí hablamos de aplazamientos en el abono de los impuestos, por supuesto, sin que haya que abonar ningún tipo de interés. Entonces, ahí se barajan una serie de ayudas. Algunas ya estaban implementadas, incluso por decreto, como era el aplazamiento de todos los impuestos que iban venciendo. Por supuesto, el no abono o la devolución de los impuestos que se correspondan a este periodo en el que, por ejemplo, un velador o una terraza no puede abrir. Pero más allá de todo eso, nosotros no fuimos tímidos tomando medidas contra la crisis sanitaria y no lo seremos contra la crisis social. Las iremos implementando, estudiando, aun con la complejidad que lleva esto de que no podamos vernos, que cada uno estemos en nuestro domicilio. Pero aún así sí que se está trabajando, planteando una serie de alternativas, de tal manera que si la crisis sanitaria provoca una crisis social, una crisis económica, el ayuntamiento está a la altura en la toma de medidas para tratar de paliarla. Al final, los ingresos del ayuntamiento vienen de donde vienen y si se quieren servicios, pues de algún lado tienen que venir. Pero siempre se puede ponderar las situaciones y eso es lo que se ha de hacer. Ponderar las situaciones a aquellas personas a las que les afecte de manera especial esta situación, hay que buscar una solución que al menos transitoriamente les ayude a afrontar la situación. ¿Y ese aplazamiento va a ser automático o lo tiene que solicitar el ciudadano? Bueno, con la complejidad de no poder reunirnos para llevar a cabo la implementación concreta del plan, casi con toda seguridad se implementará en los próximos días y lo que no va a ser es un procedimiento complejo, un procedimiento que suponga un dolor de cabeza añadido a la ciudadanía. Los servicios económicos, los servicios de tesorería están ya echando un vistazo, mirando cómo se puede hacer. Aún no podemos decir exactamente cómo va a ser, pero se dirá y se dará cumplida información y se tratará de no complicar en exceso con cuestiones burocráticas a la propia ciudadanía. Me imagino que el ayuntamiento funciona con servicios mínimos, que están garantizados, obviamente, los servicios básicos y que los trabajadores están teletrabajando. No sé si es posible eso. Hay una gran parte de trabajadores teletrabajando. Todo lo que se puede teletrabajar. No somos una administración. Hemos avanzado mucho. Ese proyecto con Ferrada 3.0 nos ha ayudado mucho. Esa administración electrónica nos ha ayudado mucho, pero todavía tenemos camino por andar. Y en el propio ayuntamiento se están centrando las actuaciones en tres áreas, fundamentalmente. Una en fumigar aquellos puntos que pueden ser una concentración para el virus, y eso se está haciendo diariamente en la ciudad y en los pueblos. Ahí están trabajando los bomberos, nuestras brigadas, la propia empresa concesionaria de la limpieza viaria, los parques y jardines, la basura. Estamos también trabajando en ese plan integral social, de tal manera que todos los servicios sociales están trabajando para que cualquier necesidad social de los ponferradinos o ponferradinas le busquemos una solución, una solución rápida. Después le daremos la cobertura administrativa, pero busquemos una solución rápida para alguien que tiene un problema que necesita una solución ya. Y luego el tema del control policial en las calles, tratando de garantizar que ese aislamiento social se cumple. Hay otras áreas, porque evidentemente, si ese comité asesor que se reúne todos los lunes, miércoles y viernes, no puede ocupar sus dependencias porque no están adecuadamente desinfectadas, pues no podríamos trabajar. Y hay personal de limpieza que hace que esas salas donde se sigue trabajando estén adecuadamente desinfectadas. Es una suma del trabajo de mucha gente. ¿Quién integra ese comité asesor? ¿Quién asesora al alcalde en estos momentos? Hay varios técnicos jefes de servicio del propio ayuntamiento y, en concreto, de los concejales está el concejal de policía, José Antonio Cartón, y el propio alcalde. Se incorporará ya en nada, porque ya está muy recuperada también, la concejala Carmen Doel, y lo integran, pues, el jefe de policía, el jefe de bomberos, jefe de protección civil, presidente de Cruz Roja, el jefe del servicio de medio ambiente, el jefe de los servicios sociales, la ingeniero jefe y la secretaria del ayuntamiento. Es posible que se me olvide alguien, porque somos un grupo no demasiado numeroso, pero sí somos un grupo que tiene perfectamente definidas las competencias. Ese grupo nos reunimos lunes, miércoles y viernes online, se consultan todas las decisiones a tomar y después ya, vía decreto o como corresponda, se adoptan las decisiones. Además, se informa puntualmente a todos los portavoces de la oposición y también hacemos una reunión que la haremos mañana también online. A las 12 de la mañana haremos también una reunión con todos los portavoces, además de la puesta a disposición de la información que se hace diariamente. En cuanto a la parte social, esta crisis sanitaria está provocando problemas en muchos hogares ponferradinos. Yo le preguntaría también incluso por esa desigualdad que puede haber en muchas casas, por ejemplo, a la hora de abordar incluso las tareas escolares, esas viviendas donde falta el alimento y donde también faltan medios tecnológicos. Esos ciudadanos de primera y de segunda que están aflorando con esta crisis sanitaria, como le decía, no sé si el ayuntamiento está recibiendo muchas peticiones, si está desbordado o puede asumir lo que le lleva. El ayuntamiento no está desbordado, pero sí están aumentando día a día de manera importante. Las peticiones de auxilio de la población, auxilio social, y cada día están aumentando. Se están vertebrando a través de directamente los propios servicios sociales o a través de los teléfonos de bomberos y de policía municipal. Y de ahí se deriva a los servicios municipales que, en este caso, están trabajando todos. Desde el primero al último de los funcionarios y funcionarias de los servicios sociales están trabajando. Y ese tema tecnológico, el que ahora se está intentando que no pierdan clase desde los domicilios, es verdad que hay un porcentaje de ciudadanía todavía que no tiene acceso a esa tecnología o que las conexiones inalámbricas no son lo suficientemente buenas. Se trata de luchar contra los elementos, pero es verdad que hay algunas situaciones que lo hacen especialmente complejo. Y no podemos llegar a todo. Efectivamente, nadie pasará hambre durante esta crisis mientras el ayuntamiento tenga conocimiento de ello, pero seguramente no podremos llevar un portátil a cada uno de los domicilios de los alumnos que no tengan ese medio. Hay teléfonos habilitados para que la gente que nos vea y que se vea en esas circunstancias pueda ponerse en contacto con el ayuntamiento. Ya para terminar, Olegario, ¿qué cicatrices cree usted que va a dejar esta crisis a nivel humano, a nivel social? Ojalá algún día frenemos, lleguemos a esa curva, la frenemos y podamos recuperar poco a poco nuestra vida, pero supongo que ya no será como antes, ¿no? Yo creo que el mundo cambiará y creo que ha necesariamente de cambiar. Seres que nos creíamos omnipotentes ha venido un bichito y nos ha destrozado los pilares de aquello que creíamos que lo teníamos conseguido por derecho y que era inmutable. Por lo tanto, el mundo cambiará. Mi mundo cambiará y yo creo que cambiará en conjunto el mundo. Esto habrá un antes y un después de esta crisis. También es cierto que esta crisis ha sacado lo mejor de cada uno de nosotros. El ser humano es capaz de lo peor, pero también es capaz de lo mejor. Y en esta crisis creo que ha sacado lo mejor de cada uno de nosotros. Bueno, pues le deseamos una total recuperación, que mañana le lleguen buenas noticias a nivel de salud y pueda salir de la habitación y disfrutar de ese confinamiento en toda la casa. Gracias por atendernos y imaginamos muy pendientes del desarrollo de esta crisis desde su domicilio. ¡Feliz noche! Así es, muchísimas gracias. ¡Feliz noche! Datos muy positivos, ¿no Silvia? Sigue evolucionando favorablemente y sigue trabajando desde su casa. Sí, sigue trabajando confinado, dice el alcalde. Bueno, hay muchos positivos que realmente, por suerte, no tienen que hacer la cuarentena en el hospital, que lo pueden hacer en sus casas y además ya has visto que Olegario Ramón tiene buen aspecto, así que imaginamos que en las próximas horas se le dará el alta en médica. Sin duda, empezamos una semana crucial, no solo porque es nuestra semana número 3 de confinamiento, sino porque en las últimas horas el gobierno ha endurecido con ese decreto de actividades industriales el confinamiento. No quiere a casi nadie en la calle, solo a las actividades esenciales entre las que, por suerte, nos estamos encontrando. Así que, de momento, para restringir todavía la movilidad. No sé si cuando venías te has encontrado a mucha gente, María. La verdad es que la gente se lo está empezando a tomar ya en serio el confinamiento. Sí, es curioso, parece una ciudad fantasma y desde luego que ni siquiera me he encontrado a un solo coche en la calle, por lo menos desde la zona donde yo me encuentro. Eso es una buena señal. En cualquier caso, no hay actividad industrial para evitar que la gente se tenga que mover. Y motivo de esto, las empresas se centran en apoyar, en desarrollar esa responsabilidad social corporativa que también está despertando con el coronavirus. El último en anunciar un plan de apoyo dotado con 25 millones de euros ha sido Endesa. Por un lado, para apoyar las necesidades sanitarias y por otro, para no dejar a nadie en la estacada. A personas que pueden sufrir el cierre de su corte o el cierre de su suministro eléctrico y por otro, aquellas empresas que necesiten también apoyo lo van a encontrar en Endesa, como decimos, que ha diseñado un plan económico con 25 millones de euros. Endesa ha diseñado un plan de responsabilidad pública dotado con 25 millones de euros para ayudas directas a la compra de material, condiciones especiales de suministro y donaciones para paliar las principales necesidades sanitarias y sociales provocadas por la crisis sanitaria. La compañía anuncia que comprará respiradores para UCI y 2 millones de mascarillas, todo ello por un importe de 10 millones de euros que serán puestos a disposición de las autoridades sanitarias. Este plan busca, en primer lugar, inyectar de una manera concreta y efectiva alivio sanitario, ayuda sanitaria, que es lo que en este momento es la principal necesidad. Además, pone a disposición del Gobierno y comunidades autónomas sus infraestructuras, material y equipo para ayudar en las zonas con más necesidades. Proporcionar recursos económicos a instituciones y organizaciones sociales pues es la forma de que puedan siguiendo acceder a recursos y que puedan continuar con la labor que están desarrollando. Y por último, busca poner a disposición del Gobierno y de las comunidades autónomas nuestros recursos en todo el territorio nacional donde trabajamos, en los que Endesa dispone de infraestructuras, materiales y personas. Este plan de responsabilidad de Endesa se suma a las medidas que ya ha puesto en marcha la compañía, tales como evitar los cortes de suministro a los clientes del sector residencial por impagos o flexibilizando las condiciones a pymes, autónomos y familias con necesidades. Y retomamos, vamos a seguir conociendo los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Ponferrada como es el trabajo de los bomberos desinfectando el Hospital del Bierzo. Todos los días los bomberos de Ponferrada preparan una solución química que se extiende en lugares específicos diseñados por el Ayuntamiento de Ponferrada donde la peligrosidad por contagio podría ser mayor por el volumen de ciudadanos que se encuentran habitualmente en esos lugares. Bueno, tratamos de ir. Nosotros en realidad estamos haciendo tareas de apoyo a FTC que son los que se encargan de la limpieza y de la desinfección masiva. Nosotros, junto con la brigada de dobro, estamos haciendo ciertas zonas un poco más sensibles y son zonas donde hay mucho tránsito de gente, supermercados, hospitales, etc. Ataviados con la máxima protección, Rocían, una solución química muy específica. Pues bueno, es un producto que supuestamente la célula, o sea, el virus, no lo resiste y se desactiva. Pasados unos minutos. Los bomberos de Ponferrada, en todo su conjunto, están colaborando desinteresadamente en estas labores de desinfección. Actualmente forma el cuerpo una treintena de profesionales. Estamos viendo que los bomberos están haciendo una excelente labor de trabajo e incluso también tenemos esa pequeña gran noticia que los makers Bierzo han repartido esas máscaras en las cuales también es una buena forma de protegerse. Sí, la verdad es que los bomberos, igual que los servicios de policía, están trabajando sin descanso. Veamos a los bomberos cómo desinfectan con hipoclorito sódico, más conocido como lejía, que sin duda es el material que recomienda el Ministerio de Sanidad, el más efectivo para acabar con el coronavirus. La lejía, que es un elemento que ya se utilizó como antiséptico en muchos hospitales en siglos pasados, así que de nuevo vuelve a ser recuperado como ese gran limpiador que tenemos que tener en casa para mantener a raya las manillas, los baños para evitar que el coronavirus se propague. Así que técnicamente hipoclorito sódico pero realmente y es lisa y llanamente lejía. Lejía, efectivamente. De todas formas, la lejía últimamente escasea prácticamente en todos los supermercados así que ahora mismo sí que es un artículo de primera necesidad. Absoluto lujo. Bueno, estamos en un programa especial. Esperemos recuperar más pronto que tarde la normalidad pero queremos recordarles pues muchas recomendaciones, muchas sugerencias para que se mantengan en casa confiando en que pronto llegue la normalidad. Y son muchos los amigos de la Ocho de Vierzo que quieren a través de esta casa mandarles un mensaje para que estemos todos en casa y a la vuelta nos podamos abrazar y podamos recuperar la normalidad. Efectivamente, no es un adiós, es un hasta luego y hasta dentro de un ratito como dicen algunos. Así que, ¿qué te parece si conocemos ese saludo de Óptica Fernando el cual siempre nos manda sus mejores deseos y ahora más que nunca? Bueno, soy Fernando en nombre de Óptica Fernando o Ticalia quería desearos a todos mucho ánimo y mucha suerte en esta situación tan terrible que estamos viviendo. Creo sinceramente que lo vamos a superar esto está chupado y creo que también tenemos que intentar mantener una actitud positiva ante este problema tan terrible que tenemos porque considero que cuanto más positivos seamos más fácil se nos va a hacer todo esto que ahora mismo lo vemos muy cuesta arriba. También quería deciros que desde Óptica Fernando damos un servicio a todos nuestros clientes de tal manera que si tenéis cualquier emergencia óptica o auditiva o por ejemplo una rotura de una gafa que tenéis que reponer lentillas el pedido de lentillas tenemos un teléfono habilitado y un de emergencia y un correo electrónico con el cual podéis poneros en contacto con nosotros. Además ahora hemos incorporado también un servicio a domicilio en el que podemos enviar vuestros pedidos vuestras gafas vuestras lentillas directamente a casa sin que os fijáis que mover de casa. En estos momentos creo que es una manera de ayudar a ayudarnos. Y nada más simplemente mucho ánimo y recordar que no estamos en un hoyo estamos en un túnel y todo túnel tiene salida tarde o temprano hablaremos con ella muchas gracias. Muchas gracias a ti Fernando y desde luego que sí son todo facilidades y ahora mismo es lo que necesitamos. ¿Cuántas veces decimos estos días la palabra ayuda? Pues de eso se trata de ayudarnos. ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa y volvemos en menos de cinco minutos con más actualidad? Ahora volvemos. Y continuamos ante esta situación tan difícil ¿no? Una de las grandes problemáticas en muchas casas es cómo los niños gestionan la ansiedad y cómo se enfrentan a una crisis sanitaria como esta a la que tampoco son ajenos. Fíjate si les ha cambiado la vida que no van al colegio. Así que ¿qué te parece si les ofrecemos a los espectadores algún mensaje de alivio sobre cómo gestionar? No hay que olvidar que los niños llevan recluidos en casa ya tres semanas y si hay un colectivo que necesita pisar la calle y correr son sin duda los más pequeños. Así que gracias a Centro Aveiro. Eso es. Además, los niños tienen siempre una serie de horarios muy pautados. Los niños tienen una actividad muy diferente a la de los adultos y hay veces que es muy complicado gestionar esta problemática. Así que desde el Centro Aveiro nos han dado una serie de pautas. Vamos allá. Hola, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Flora Vega y soy la psiquiatra encargada de la salud mental infantil-juvenil en el área del Bierzo y la Ciana. Quería hablar un poquito sobre el confinamiento al que nos vemos sometidos y cómo liberar esa carga en nuestros menores. Las medidas de emergencia como exigir que las personas incluidas los niños permanezcan en sus casas son medidas críticas y necesarias para limitar la propagación de la infección por el brote de coronavirus, el COVID-19. A pesar de sus beneficios positivos para la salud pública, para un niño estar confinado en su hogar puede provocar malestar que se exprese en forma de patrones de sueño irregular, aumento de peso por la disminución de la actividad física, aburrimiento y frustración. Los cambios en el estilo de vida pueden contribuir a su vez al aislamiento social de sus compañeros y aparecer ansiedad y tensión entre los miembros de la familia debido a la falta de espacio personal en el hogar. En la medida de lo posible, intentar mantener una rutina diaria y horarios consensuados nos puede ayudar. Pero, ¿cómo debemos responder los adultos a estas conductas? En estos momentos es esencial estar emocionalmente disponibles, estar atento a las señales de sufrimiento, ser más comprensivos, dejar espacio diario para escuchar preocupaciones, ser más afectuosos y, sobre todo, mantener la calma. Hay que dejar claro que todas las familias somos un equipo. Eso sí, con algunas conductas nos tocará ser más tolerantes, pero nunca traspasar los límites básicos, violencia, faltas de respeto, normas básicas de convivencia. ¿Y qué hacemos si se produce alguna separación? En algún momento del brote puede ocurrir que alguno de los familiares tenga que ingresar de manera temporal en el hospital. Cualquier separación supone un reto para un niño. Tendremos que tener en cuenta no mentir, utilizar un vocabulario adecuado para su edad, transmitir seguridad y confianza, asegurarnos de que haya un contacto regular con el familiar ingresado, a través de mensajes, a través de llamadas. ¿Cómo les informo en lo que respecta al COVID-19? La información debe ser clara y ajustada a su edad. Actualmente, además, contamos con cómics que explican la situación y las medidas de higiene básicas. No esperar a que pregunten, informales tú. Consultar siempre fuentes oficiales para intentar dar la información más veraz e informar sobre los síntomas más frecuentes para que ellos también sepan identificarlos. Que les quede claro que la salud no está en riesgo. Evita la sobreinformación, eso también va para los adultos. No ayuda y solo alarma. Dejarles claro que pueden preguntar todo lo que necesiten para satisfacer su curiosidad. ¿Y cuándo tengo que pedir ayuda? Hay conductas que no podemos normalizar nunca y que requieren de una intervención urgente, ahora y siempre. Verbalizaciones y que no quieren vivir o conductas autolesivas. Comportamientos peligrosos para los demás miembros de la familia. Disminución importante en la ingesta o aumento compulsivo del ejercicio físico, alucinaciones o pensamientos extraños, obsesión con la limpieza o comportamientos repetitivos y en esos casos pues aquí me tenéis. Y es normal que como padres a veces nos sintamos que no manejamos la situación como nos gustaría, nos angustia lo que está pasando. Es una circunstancia nueva, no estamos preparados, así que no seas exigente contigo mismo y saber que juntos podremos. Gracias. Bueno, una serie de pautas importantes como mantener la calma y la tolerancia, no exponerse, efectivamente, no tener una sobreinformación y tener unas normas básicas de convivencia. Sin embargo, también el lado educativo es muy muy importante, no lo podemos obviar y los niños tienen que seguir ese curso escolar que ahora mismo se ha visto interrumpido. Bueno, lo hacen, lo intentan los profesores, los maestros, mantener un poco el día a día del ritmo del colegio porque además es una forma también de que los niños estén entretenidos buena parte del día y además a partir de hoy las 7 y la 8 se lo quieren poner muy fácil a las familias porque todas las tardes van a tener un programa educativo pensado inicialmente para escolares de primaria pero se va a ampliar a secundaria, así que durante las mañanas se pueden hacer esas actividades lectivas y por la tarde con este programa educativo podemos ofrecer un refuerzo a aquellos escolares que tienen que estar confinados en casa y así el día se pasa más fácil. Aprendiendo en Casa es el nuevo programa que Castilla y León Televisión va a ofrecer a partir de hoy para los más pequeños de la casa. Vamos a abrir una franja de una hora diaria en los dos canales tanto en la 7 como en la 8 para recoger contenidos educativos ofrecidos a través de diferentes editoriales y la Junta de Castilla y León. La misión va a comenzar. Un servicio público que se va a ofertar de lunes a viernes en dos franjas horarias en las 7 a las 4 y cuarto de la tarde y en la 8 a las 6 de la tarde. Los lunes empezaremos con matemáticas los martes con asignaturas relacionadas con lengua los miércoles iremos con ciencias sociales los jueves con ciencias naturales y los viernes estará dedicado a los mismos contenidos pero en inglés. De momento estará orientado a los alumnos de primaria pero tras el paro en vacacional también se incluirán materias de secundaria. El objetivo que los niños de Castilla y León tengan o no internet puedan seguir aprendiendo desde casa con tan solo encender la televisión. Pues a partir de hoy en la 8 vierzo todos los días a las 6 de la tarde ese contenido educativo de RTVE Castilla y León para hacer más ameno y además educando a los niños castellano y leoneses. María. Desde luego que sí yo creo que es un gran aliciente para seguir aprendiendo para seguir divirtiéndonos porque al mismo tiempo yo creo que es un gran refuerzo incluso para los padres. Estoy viendo que también tienen contenido en inglés. Es una asignatura para muchos pendiente. Bueno. Nosotros tampoco paramos porque de hecho el Rincón de la Ciencia también tiene preparada una pequeña sección en la cual siempre nos proponen un reto. En este caso nos han propuesto dos. El seguir quedándonos en casa y el adivinar algo que tenemos que hacer ahora. Así que ¿qué te parece si establecemos conexión con Sergio? Bueno, tampoco puede faltar en este especial estado de alarma uno de los profesores más queridos de la comarca. Sergio, profe, 10 de martes. Vamos a verlo, María. Y como hoy es lunes hoy tendríamos nuestro Rincón de la Ciencia así que tenemos con nosotros a Sergio Barrio al otro lado. Está en su casita, ¿verdad? Muy bien. Con eso de quédate en casa pero no nos vamos a perder el Rincón de la Ciencia. ¿Qué tal estás, compañero? Pues bien, aquí en casa cumpliendo. Genial, la verdad. Pero bueno, un poco ya cansado de todo esto, supongo. Pero bueno, hay que estar aquí, hay que... Estamos trabajando realmente, trabajando muchísimo. Como si quieres te cuento lo que estamos haciendo y eso, que estamos en unas iniciativas muy chulas. Pero bueno, un poco a ver a la expectativa, viendo que creemos que está bajando la curva, que son momentos muy duros realmente, pero bueno, que esperamos que la semana que viene sea mucho mejor y todos juntos vamos a ir hacia adelante. Claro que sí. Si nos quedamos en casa, si no le damos trabajo a los sanitarios, por supuesto, todo va a ir mejor. Es cuestión de números, además, ¿no? Es cuestión de matemáticas. Sí, últimamente yo estoy hasta desconectando los números porque hay quizá un exceso de información, de sobresatura, todo un poco. Entonces, yo estoy intentando buscar ciertos canales y ciertas cosas y informarme solo en ciertos momentos del día porque si no acabas saturado, acabas sin la saturación, no es bueno. Hay que relajarse, hay que divertirse, hay que entretenerse y hay que hacer otras cosas más que estar ahí todo el día pensando porque si no acabas obsesionándote y te sale, empiezan a salir chispas por la cabeza y los números por todos lados. Eso es cierto. Por eso nosotros también vamos a aportar ese pequeño lado del entretenimiento pero también para seguir aprendiendo para todas aquellas personas que están en sus casas que quieren seguir disfrutando de la ciencia, de las matemáticas y también los más pequeños que siempre les gustan mucho los retos. Así que tenemos un reto por delante. De momento, dos. Uno de ellos, el quedarnos en casa. Lo estáis haciendo muy bien. Así nos gusta. Sí, ese es el más importante sin lugar a dudas, quedarnos en casa. Entonces, bueno, si quieres te cuento un poco las iniciativas que estamos, luego si quieres hablamos un poco, hacemos un par de retos o como tú quieras, María. Genial, ¿qué tenías por ahí? Era para brindar, ¿no? Sí, bueno, últimamente. Pues cuéntanos, Sergio. Bueno, pues que, bueno, porque estamos en, estamos, no paramos de trabajar porque estamos en unos retos muy chulos, bueno, los que nos sigan por las redes lo sabrán, pero estamos en un reto hace, cuando empezó toda esta movida tan rara que estamos viviendo, pues nos pusimos de acuerdo varios profesores que estábamos en grupos así de Telegram de España que tenemos contenido, entonces hemos creado una plataforma para apoyo a todo, al mundo educativo donde hemos dejado todos nuestros contenidos todos ordenados, ¿vale? Entonces, como surgió esa iniciativa, hablando con nuestros compañeros youtubers, y youtubers de Latinoamérica, pues decidimos hacerlo también en Latinoamérica, entonces hemos creado otra plataforma en Latinoamérica con todos los contenidos ordenados y clasificados, ya no solo de matemáticas, sino del resto de asignaturas para apoyarnos mutuamente y que haya unas sinergias sean muy grandes. Perfecto, pues nos vamos a quedar con este reto que todos los espectadores que nos están viendo que nos contesten a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro correo electrónico 8magasinvierto arroba retubecil.es y también a través lo pueden hacer ¿verdad? de tu red social. Luego lo grabo las redes sociales. Eso es. Desde luego que esto se nos hace un poco difícil, pero estamos haciendo gran trabajo, así que muchísimas gracias compañero, gracias por quedarte en casa y gracias un lunes más. Y gracias a vosotros por vuestro trabajo. Venga, un abrazo. Un abrazo a todo el mundo. Y mucha fuerza. Venga. ¿Qué te parece Silvia? ¿Ya has acertado? No me ha dado tiempo. No te ha dado tiempo. Pero sí me ha dado tiempo a apuntar el teléfono de la 8 abierta para que todos vosotros nos podáis mandar vídeos. Queremos saber cómo estáis pasando este confinamiento, cómo lo vivís en casa, si sois de los que os arregláis, si estáis en pijama todo el día. Vamos a recordar María ese número 659-613917 para que nos enviéis nuestros vídeos. Y nunca está de más recordar que agradecemos que esos vídeos sean en formato horizontal porque técnicamente son luego más cómodos de ver. Como ven, los verticales tenemos que poner esos laterales pixelizados. Por lo tanto, vídeos, muchos vídeos. Queremos ver cómo pasa el vierzo esta crisis sanitaria, pero por favor, los vídeos en horizontal. Por supuesto que sí, la gente se está volcando con la 8 vierzo enviándonos vídeos, vídeos muy simpáticos, muy divertidos, vídeos llenos de ánimos y de artistas. Aquí en el vierzo hay muchísimos artistas, hay algunos que nos mandan incluso vídeos de cómo practican su deporte preferido, aún así, dentro de sus casas, cómo pueden preparar un plato rico o incluso también bailando y tocando un instrumento. Así que también es otro gran aliciente para unirnos nosotras también. También las personas mayores que están en casa que a lo mejor viven solas y no tienen dispositivos digitales, pero a las que queremos acompañar con este especial cada noche aquí en la 8 vierzo. Muy pendientes de la situación de las residencias. María, hemos hablado con una persona responsable de una de las residencias de la comarca del vierzo para conocer qué medidas extraordinarias se están adoptando para convertirse casi en un búnker, aislar a nuestros abuelos de la afección por COVID-19. Desde luego es el colectivo más vulnerable es el colectivo al que más debemos cuidar y dentro de las residencias lo saben. Ellos son los primeros. Hoy hemos podido tener esa conexión con Adolfo Canedo y vamos a conocer esas primeras palabras, esos primeros titulares de Todo va bien. Hola Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Encantado de saludaros. Un placer. Cuéntanos qué situación estáis viviendo en la residencia El Mirador del CUA. Bueno, pues después de las, esta semana pasada y estos dos, este fin de semana y estos dos días pues se están haciendo bastante duros porque desde que se recibió la directriz y las órdenes de tener que confinar a todos los residentes sus habitaciones y por lo tanto estar aislados pues es muy difícil no solamente por la carga de trabajo que eso supone sino porque anímicamente pues unos residentes que estaban acostumbrados a disfrutar de estas instalaciones que tenemos de las cinco grandes salas que tiene esta residencia y este patio y este jardín tan maravilloso pues lógicamente se les hace muy cuesta arriba porque en un primer momento incluso pensaron que era una forma de castigarles hasta que conseguimos hacerles ver que era una decisión que tomaba el gobierno y que era para protegerles a ellos precisamente Claro Seguridad ante todo Bueno pues sí por encima de todo ya sabéis y tú María lo sabes que cuando el pasado día 10 tuvimos aquel magazín pues ya hicimos allí público las medidas que nosotros habíamos tomado en nuestra residencia y que luego fueron tomando tanto la Junta de Castilla y León como el gobierno de España pero 5 o 6 días más tarde que nos habíamos tomado nosotros mismos Desde luego ya llevabais con anterioridad medidas preventivas y con este confinamiento me imagino que también habrán surgido pues alguna serie de problemas como los que nos estás comentando ¿no? Pues ese confinamiento que está afectando a nivel anímico a muchos de los mayores sin embargo también me imagino que habrá diferentes alternativas para estos mayores para que baten un poquito el tiempo para que se distraigan o incluso puedan hacer algún tipo de actividad dentro de las habitaciones Bueno el problema de las actividades dentro de las habitaciones fuera de las que puedan realizar ellos mismos por las pautas que les van dando las cuidadoras pues lógicamente no puede haber otro tipo de actividades fuera del del seguimiento médico porque hay que respetar la distancia mínima de dos metros en cada entre personas por lo tanto eso hace muy difícil nosotros ya habíamos anulado las reuniones y las salas de terapia y las sesiones de fisioterapia precisamente porque no se podían garantizar esas medidas de seguridad lógicamente tienen otra forma de distraerse con la lectura la televisión la radio teléfonos llamadas que hemos hemos organizado para los que no tienen ellos mismos teléfono móvil que se comunican directamente con las propias familias para el resto pues hemos habilitado un teléfono en cada planta y unos horarios en los que los familiares de los entes que corresponden a cada una de las plantas saben a qué horas pueden llamar a esos números para hablar con sus familiares y por lo tanto todos los días mantienen más de una conversación tanto por la mañana como por la tarde claro que yo creo que ahora mismo eso va a ser su mayor vitamina a lo largo de estos días de confinamiento ya que los mayores necesitan el apoyo de su familia de los suyos y claro no es una situación no es una situación fácil es una situación complicada pero gracias a esa comunicación vía telefónica podemos sentir a los nuestros un poco más cerca en cuanto servicio de comidas ¿cómo lo tenéis organizado? Bueno nosotros ya desde siempre desde que abrimos la residencia hace ya más de 18 años todos los servicios los hace la propia residencia tanto de comidas como de lavandería todos los servicios son propios y por lo tanto en ese caso no hemos tenido ninguna diferencia y ni nos vemos sometidos al riesgo que siempre produce el hecho de que personas extrañas y ajenas tengan que entrar en las instalaciones lo único que claro lo que sí ha venido a complicar un poco la situación y hacer una sobrecarga importante de trabajo pues es que ahora hay que dar a todo el mundo en sus habitaciones las cuatro comidas que tienen en el día y lógicamente pues eso hace que cada vez que entras hay que desinfectarlo todo cada vez que se sale toda la vajilla es individual pero bueno llevamos esa sobrecarga la llevamos lógicamente con mucho gusto bueno silvia que tal se te da la jardinería porque también dentro de nuestros clientes de la ocho vierzo desde viveros plado nos han querido mandar ese mensaje de ánimos y también nos quieren dar esos ánimos para que desde nuestras casas sigamos cuidando de nuestras plantas nunca nuestras plantas y nuestras flores han estado tan acompañadas con los habitantes de las casas las 24 horas del día dentro de ellas así que no está de más escuchar a María de nuevo con esas recomendaciones que nos llegan desde viveros prado como cada semana estamos en la sección tu jardín a punto con viveros prado aunque esta semana es un poquito diferente como veis me encuentro en mi casa pero sí que veis sí que quería explicaros un poquito que aunque la floristería esté cerrada mantenemos un servicio de de atención para para llevaros a vuestra casa o incluso para aunque ahora mismo no podemos velar a nuestros seres queridos para llevar ese último detalle para recordarlos también podemos hacer servicio a domicilio siempre siempre os digo con las medidas de seguridad que tenemos que tener y podemos servir a domicilio tanto para regalo cumpleaños o algún santo o algún agradecimiento que queramos dar a alguna persona recordaros también que aunque no todo el equipo de viveros prado esté esté en su casa hay algunas personas que se encuentran trabajando para que cuando vosotros lleguéis ahora en primavera a poner bonitas vuestras casas después de esta situación que estamos pasando esté todo perfecto y en buenas condiciones incluso estamos poniendo más ganas que que anteriormente para que esté todo muy bonito para alegrar la pues un poquito con esas flores para decorar vuestros balcones terrazas y jardines espero veros pronto me despido un saludo aquí desde mi casa en este caso hasta la próxima semana muchas gracias María Díez y desde luego que vamos a seguir esos consejos esos consejos de ánimos y también vamos a cuidar de nuestras plantas ahora más que nunca seguimos en primavera no hay que olvidarlo que nos ha pillado confinados pero ya ha entrado la primavera aunque llega esta semana un temporal importante pero sin duda todo está marcado por el COVID-19 incluso ese desarrollo de la semana santa que ha quedado totalmente suspendida pero este fin de semana hemos podido disfrutar de una tradición legendaria el paseo del Ambrión Chupacandiles que no ha podido salir pero ha encontrado un buen sustituto Hola a todos este año debido al estado de emergencia sanitaria en la que nos encontramos inmersos en nuestro país no será posible que yo como Nazareno Ambrión Chupacandiles recorra recorra las calles de Ponferrada anunciando la semana santa Ponferradina y el inicio de la misma y del pregón pero no por ello vais a dejar de oír el sonido de la campana puesto que la policía municipal recorrerá las principales calles que yo todos los años he recorrido con el sonido de la misma anunciando a todos los Ponferradinos el inicio de nuestra semana santa yo desde aquí desde casa como todos sabéis y está establecido os envío a todos ánimo y fuerza os envío a todos los Ponferradinos fuerza para vencer a esta crisis sanitaria y además en especial a todas las confradías ánimo y fuerza en estos momentos tan difíciles un saludo a todos pues esa campana no la pudimos escuchar el sábado pero una grabación hizo las veces gracias a la colaboración de la policía municipal pudimos recuperar esa tradición de cuatro siglos en la capital del Bierzo ese anuncio de la llegada de la semana santa que este año ha tenido que anularse por culpa de la crisis del coronavirus así que esperemos que el año que viene podamos escuchar si en las calles la campana de Tito Parra la hambrión chupacandiles un papel que heredó de su padre aunque seguro que son muchos los que están haciendo limonada no lo olvidamos si quieren compartir con nosotros también su receta de la limonada confinados en casa estamos encantados también de conocer esos secretos del bebaje lo diré bien más esperado cada año en la comarca del Bierzo María limonadas ya las tomaremos y el año que viene igual doble claro que sí no por eso no vamos a dejar de hacer nuestras tradicionales limonadas que yo ya tengo clarísimo que hay muchas familias que están preparando esos ingredientes y uno de ellos es el cariño con el que siguen elaborando una tradición que no puede faltar año tras año aún así en sus casas así que todos vamos a brindar juntos al otro lado de la pantalla pero sobre todo queremos seguir animándos a que nos enviéis esos vídeos importantes para todos porque así estamos más cerca vamos a recordar ese número que es el 659 61 39 17 no dejéis de enviarnoslos y así formato horizontal horizontal y entre los muchos vídeos que recibamos que queremos recibir una propuesta queremos que nos enseñen que ven desde la ventana de su casa esa ventana en la que cada día se asoman para respirar para ver al vecino para descansar desconectar tomar contacto con la realidad pues que nos envíen algo parecido a lo que ha hecho nuestra compañera Blanca Porro desde su ventana de Benvibre en estos días tenemos que quedarnos en casa queremos que nos enseñes lo que ves desde tu ventana pues esas son las vistas desde la casa de nuestra compañera pero queremos ver que ven ustedes desde esas ventanas que seguro no van a olvidar el resto de su vida por la compañía y también la desconexión que les ha permitido durante su etapa del confinamiento María recta final de este primer especial estado de alarma de la 8 de Erzón tenemos que despedirnos con música no podía ser de otra forma esa música que llega desde muchos balcones cada día a las 8 de la tarde para aliviar ese estado de confinamiento ese estrés esa angustia de no saber muy bien qué va a ocurrir y confiando también en que el personal sanitario sea capaz de plantar batalla a esta crisis desde luego que sí cualquier batalla se enfrenta gracias al sonido en este caso de la voz y de la música de Alberto González bueno con ella les vamos a dejar volvemos mañana a la misma hora a las 9 y media con este especial y ya saben mándenos todo aquello que les apetezca compartir con nosotros y hágalo en formato horizontal feliz noche esta noche amor yo no yo no he pensado en ti abrí los ojos para verte en torno a mí en torno a mí giraba el mundo como siempre gira el mundo gira en el espacio infinito con amores que comienzan con amores que se han ido con las penas y alegrías de la gente como yo el mundo llorando ahora yo te busco y en el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte así todos el mundo no se ha parado ni un momento su noche muere y llega el día y ese día vendrá que aún pensaba que eras algo especial después la vida me ha enseñado mucho más que en torno a ti no gira todo como siempre gira el mundo gira en el espacio infinito con amores que comienzan con amores que se han ido con las penas y alegrías de la gente como yo el mundo llorando ahora yo te busco y en el silencio yo me pierdo no soy nada al verte aquí en el mundo no se ha parado ni un momento solo te muere y llega el día y ese día vendrá lo que es lo otro la gente que la gente me pierde la gente yo me pierdo aquí no no b